¿Qué tal amigos de Cars México? Los saluda Alejandro Gilbert y bien se corrió el Gran Premio de Mónaco una de las carreras con más tradición dentro de la Fórmula 1 de hecho es la más antigua la que digamos ha cumplido la mayor parte del calendario oficial desde que la Fórmula 1 se instituyó como campeonato y bien pues todos sabemos que esta carrera resulta un tanto lineal y más en últimas fechas puesto que por el tamaño de los monoplazas es muy difícil por no decir imposible rebasar. Pero bueno aún así nos regaló muchas emociones de hecho desde la vuelta de acomodo donde los monoplazas van a tomar el lugar que van a tener en la arrancada pues desde ahí en esa vuelta previa el piloto monogasco Charles Leclerc que ayer consiguió la pole position bueno pues empezó a gritar a tocarse el casco pues reportaba problemas en el monoplaza. Así es el piloto monogasco presentó un problema en el eje de la transmisión del lado izquierdo esto como consecuencia del accidente que tuvo ayer en la última vuelta de la prueba de clasificación. Supuestamente los mecánicos del equipo Ferrari habían revisado por completo el monoplaza de hecho el mayor miedo que tenían o que se rumoraba en el paddock era que tuvieran que sustituir la transmisión lo cual obligaría al piloto monogasco a retroceder cinco lugares como penalización. Lo cual pues si hoy lo vemos pues hubiera sido quizá mejor pero la verdad es que bueno pues no fue un problema como tal en la transmisión sino en el eje de la transmisión que al final pues seguramente este resultó sentido por el impacto que tuvo el piloto monogasco el día de ayer. De esta manera bueno pues la arrancada el lugar de salida el lugar de privilegio quedaba vacío y así arrancaba en primer lugar el piloto neerlandés Max Verstappen seguido de un Valtteri Bottas que iba a tener el camino libre al no tener a Leclerc por delante. Y esto auguraba pues una arrancada muy espectacular y así fue en la arrancada inmediatamente Valtteri Bottas intentó rebasar al piloto Max Verstappen este cuidó muy bien su línea incluso se cerró para evitar que el piloto finlandés pudiera rebasarlo en la parte trasera bueno pues también esperábamos grandes movimientos no los hubo por un momento pensamos que Sergio Checo Pérez iba a perder ese noveno lugar que había conseguido el día de ayer puesto que el piloto francés Esteban Ocon atacó durísimo y parecía que si le había arrebatado la posición afortunadamente bueno Checo defendió su posición y de esta manera pues ante el lugar que había cedido el piloto monogasco Charles Leclerc Checo arrancó en un octavo lugar de ahí en adelante la verdad es de que prácticamente no pasó nada todo se centraba en ver las diferencias que podría marcar Max Verstappen con con respecto a su más cercano perseguidor que en este caso el piloto español Carlos Sainz a bordo del Ferrari y ya más atrás y empezó a marcar diferencia con el piloto de la escudería McLaren Lando Norris que también tuvo una gran carrera ya más adelante la digamos la tragedia o el suspenso de esta carrera empezó cuando se dieron las primeras paradas de pits en específico en la vuelta número 30 el piloto británico Lewis Hamilton pues fue el primero de todos los pilotos en entrar a pits de esto de una manera sorpresiva quizá aquí ahora si quisieron madrugar y hacer una estrategia como lo habían hecho en otras carreras que les había dado resultado lamentablemente aquí no les dio ese mismo resultado de hecho Hamilton después de esa entrada temprana pits perdió posiciones dos vueltas después en la vuelta 32 las cosas y la desgracia continuaba para la escudería Mercedes Valtteri Bottas era llamado a los pits con eso se cedía su segundo lugar al piloto Carlos Sainz era lo más obvio aunque iba a ser temporalmente sin embargo una de las tuercas que atornilla las ruedas en específico la delantera del lado derecho pues esta se quedó atascada no hubo manera de quitarla intentaron muchas veces con el taladro otras veces cambiaron de nueva cuenta la pistola con otra llave terminaron por barrer la tuerca y bueno pues fue imposible sustituir la rueda del piloto finlandés con lo cual este tuvo que quedar fuera de la carrera tres vueltas más tarde en la vuelta número 35 pues empezaron digamos ya las entradas a pits masivas en específico la de Max Verstappen quien pues entró a pits para así de esta manera cederle temporalmente el primer lugar a su cuequipero Sergio Checo Pérez que bueno pues había heredado esta posición después de que pues los pilotos que iban adelante de él habían ingresado a los pits posteriormente Checo entra en la vuelta número 37 a los pits una vuelta después que Verstappen y bueno asombrosamente gracias a la estrategia y a las buenas vueltas que hizo Checo Pérez previamente este logra posicionarse en la cuarta posición incluso Hamilton por el radio no daba crédito como era posible que Checo Pérez pudiera estar en cuarto lugar y que pilotos como Pierre Gasly o Sebastián Vettel estuvieran por delante de él simplemente el piloto británico estaba muy desencajado se quejaba de la mala estrategia que ahora había tomado el equipo Mercedes pero bueno pues no tuvo otra más que resignarse debido a que bueno pues ya todos sabemos que es prácticamente imposible rebasar en este circuito Checo Pérez por mucho tiempo mantuvo el récord de vuelta pero bueno ya al ver la carrera prácticamente perdida Luis Hamilton ya a 10 vueltas del final aproximadamente nuevamente entra a los pits tenía la distancia suficiente para no poner en riesgo su posición cambia por neumáticos blandos los rojos para así intentar obtener el récord de vuelta que al menos le regalara un punto más y bueno pues sí dos vueltas más tarde lo consiguió puso un tiempazo de un minuto 12 segundos y fracción y bueno pues con esto el piloto británico suma un punto extra digamos que ahora sí que de lo perdido lo recuperado ya las posiciones adelante no se movieron desde la vuelta más o menos 39 de 40 Checo Pérez empezó a recortar la distancia con su más cercano competidor que era el también británico Lando Norris de la escudería McLaren ya en las últimas cinco vueltas Checo estaba a menos de un segundo de Lando Norris pero bueno realmente era imposible que lo pudiera rebasar y tuvo que pues relativamente disminuir su velocidad para conformarse con ese cuarto lugar que la verdad le debe de saber a Gloria no sólo a él sino a la escudería Red Bull porque pues de haber arrancado en un noveno lugar y terminar en un cuarto es un gran logro y sobre todo haber podido terminar delante de los vehículos de los monoplazas de Mercedes Hamilton en un séptimo lugar y un Bottas que abandonó de esta manera por primera vez Max Verstappen liderea la tabla de pilotos y también el equipo Red Bull liderea por un punto el campeonato de constructores de esta manera podemos decir que el gran premio de Mónaco fue una cosecha muy importante para la escudería Red Bull que por fin y por primera vez en el año logra estar en el primer lugar tanto en el campeonato de pilotos como de constructores con los puntos conseguidos el día de hoy también Checo Pérez consigue mejorar su posición en el campeonato de pilotos estuvo nominado para ser piloto del día los votos no le alcanzaron el piloto del día se convierte el piloto alemán Sebastián Betel de la escudería Aston Martin y la verdad es que lo tiene muy bien merecido hizo una gran carrera muy inteligente ayer calificó muy bien y hoy se mantuvo dentro de estos primeros lugares supo llevar muy bien el vehículo su compañero también logró puntear entonces la verdad es que la cosecha para la escudería Aston Martin podríamos calificarla como la mejor en el año los Ferraris pues bueno en este circuito mostraron un gran poderío ahora la Fórmula 1 se va a Azerbaiyán un circuito también callejero un poco más rápido y con espacios suficientes para rebasar así que ya veremos qué es lo que pasa seguramente los Ferraris seguirán siendo un equipo fuerte por las características del trazado aquí veremos si los Alpine de la marca francesa pues también logran recuperar en esta carrera digamos dieron un paso atrás después de lo mostrado en la última carrera por otro lado digamos quien no vio la suya y que esperábamos hubiera terminado mejor era Daniel Richardo el compañero de Lando Norris que no pues nada más y que no más no dio una y bueno pues nuevamente se repite la desgracia para Charles Leclerc parece que hay una maldición encima de él sobre el circuito de Mónaco a pesar de haber tenido la pole position y aparentemente el mejor monoplaza pues no pudo ni siquiera dar una vuelta así que pues una lástima para el piloto monogasco que bueno pues no ve la suya en este circuito ya veremos para la próxima carrera al final de la carrera bueno pues Checo pues se mostró contento dijo que pues era un gran logro el poder haber terminado en cuarto lugar lo que ya habíamos dicho que era obvio y que bueno pues él se encontraba contento seguramente este resultado le dará tranquilidad porque ya no tendrá esa presión en el equipo que sabemos que es muy fuerte en el equipo Red Bull las declaraciones siempre de su director técnico de Helmut Marco son lapidantes y por más que diga Checo que no le importa lo que diga Helmut Marco pues si es una realidad que esto ejerce una presión y no deja estar cómodos a los pilotos Checo terminó en cuarto Red Bull es líder tanto en el campeonato de pilotos como de constructores así que bueno pues un día de fiesta de festejo para Red Bull y que esperemos bueno pues esto continúe para que esta lucha con los Mercedes pues nos mantenga al filo del asiento en este campeonato de la Fórmula 1 que la verdad cada vez se ve más parejo era lo que queríamos y esto pues presagia muy buenas carreras y bueno amigos pues muchas gracias y nos vemos en el gran premio de Azerbaiyán ¡Gracias!